Sí, el 18 de mayo realizamos el PFC, pone una foto en la calle, en Neuquén. Lo realizamos en San Martín y Nordstrom de Neuquén Capital, entre las 15 y las 18 horas. Es un festival internacional de fotografía, donde se hizo una convocatoria, llegaron fotos y todas esas fotos serán impresas y puestas en la calle para que el público se pueda llevar la que más le guste. Todos aquellos que el domingo quieran darse una voltita y llevarse una foto, de distintas partes del mundo y de la región y del país, están invitados. Recibimos fotos de Guatemala, Ecuador, Costa Rica, España, Chile, México, Alemania, de distintas partes del mundo. PFC nace en el 2009 en España, de la mano de Juan Márquez del Carril. Él organizó este festival en una cuestión de protesta. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Y bueno, esto es un poco sacar la foto a la calle para que la gente tenga libre acceso y puedan compartir un poco de arte en la calle. Es la segunda edición en Neuquén. Es el segundo año que repetimos este formato. Ya este año, como organizadores provinciales, se sumó Cutralco y San Martín de los Andes también a esta iniciativa. 340 fotos aproximadamente de 180 participantes. La foto es impresa en papel fotográfico de alta calidad, 15 por 21, y va en un soporte de papel donde va el nombre del autor, el mail y el lugar de residencia. Es el sábado 18 de mayo, de 15 a 18 horas, San Martín y Nordstrom. Los esperamos a todos con sus cámaras de fotos también para registrar y compartir.